Mira, mira, se quedó, quizás, heria. Ah, qué linda. Pásamela, mira, pásamela. No, no, ahora no, pero me pasan esas fotos. Mira, ahí está, mira, ahí está. Mírales, yo tengo a tu mamá con cuidado. ¡Tiene pote! ¡Pote! ¡Pote! Mami te bendice, Dios te va a aguantar, papá. Vamos a poner el próximo, el cuarto de la magia, el segundo de la magia, el cuarto de la magia, el segundo de los siguientes y el segundo de la magia, el segundo de la magia, el segundo de la magia, el segundo de la magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yo voy a ti! ¡Gracias, yo voy a ti! ¡Gracias, yo voy a ti! ¡Está yendo aquí! La boca mía suficiente, olvídate. La verdad es que sí. ¡La verdad es que sí! La mía suficiente. ¡El amor, El amor! ¡Pole la prueba! Póngale la pollina. ¡Pole la pollina, coño! Le damos una queratina, olvídate. ¿Tengo que queratina? Le arranca la boca con la queratina mía. Píntale, píntale el perro de nuevo. Es un muerto, dale, que es un muerto. Son muertos, tú pones la pollina. ¿Dónde está el de nervio allí? Mira cómo está, mira cómo está. Él está estirviando. Claro. Ahí. Déjame grabar, déjame grabar, papi. Esta era la otra, para que se calle. Dale, dale, que mejor es que ese tú has tenido. Tiene, que no tiene nada que buscar contigo. ¡Oh, oh! Sánchale el pelo. Sánchale el pelo. ¡Ajéptalo! Ajéptalo, ajéptalo. Tiene que madrina hasta aquí para que... ¡Ajéptalo, ajéptalo! ¡Ajéptalo, ajéptalo! ¡Ajéptalo, ajéptalo! Para que vean cuál es la basura que tú has estado. Para que vean cuál es la basura. ¿Tiene miedo? ¡Mételo! ¡Oper, oper, súbelo con el oper! ¡El oper, el oper! ¡Eso! ¡No lo despeine, no lo despeine! ¡Enseñale, enséñale cuál es la basura! ¡Vamos, estamos detrás, vamos a ponerla acá! ¡Enseñale la basura! ¡Japi, oper, japi, oper! ¡Ajé, enséñale la basura! ¡Eso! ¡Lo cogiste, lo voy a ir! ¡Lo cogiste! ¡Wiii! ¡Dáme, firme, firme, firme! ¡Cómale esa boquilla! ¡Ajéptalo, ajéptalo! ¡Por favor, todo lo que están grabando, me envié en la pelea, que me llevo sin batería! ¡Vá, vá, vá! ¡Échale, pote! ¡Dále, pote, ahí lo tienes! ¡Eso! ¡Vete! ¡Várate, derecha, inventa! ¡Éntesela! ¡Viene, papi, como tú sabes, papi! ¡Cómale, como tú sabes, papá! ¡Míde lo que es una basura! ¡Várate, derecha! ¡Ya la abre, papá! ¡Várate, no ponernos! ¡Caño! ¡Perreamos! ¡Várate, güey! ¡Carlo, ya mi feta, ya mi feta, dale! ¡Como tú sabes, papi, como tú sabes! ¡Ya mi feta, cabrón! ¡Opí, que la tiene mala señal de la historia en Puerto Rico! ¡Maricón! ¡Jajaja! ¡Este pendejo, que nadie pendeja un partido de... ¡Fue! ¡Va! ¡Á! ¡Várate, jo, jo! ¡Las, mi hijo! ¡Qué te hizo, mi hijo! Ahí es, me jodió esto contra el Yankee ¿Tú sabes dónde, papi? ¿Tú sabes? Ay, Dios mío, te prendí a cabrón esta vez, ay, ay, ay. Toma, con los pecos para arriba, toma. Ahí es el, Jordi. ¡Eso es! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, papi, síguelo! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Claro, no, no! ¡Eso se va ya mismo! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Cógele, cógele! ¡Cógele, cógele! ¡Cógele! ¡Dígalo! Ahí, toma, ay, Dios. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, papá! Toma ahí, ay, Dios. ¡Hele! ¡Ay! No está aguantando para no caerse. Suéltalo, suéltalo. Para no caerse, papá. Porle, porle, porle. Ahora, ahora, ahora. Eso, padre. Ay, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El árbitro va a parar, para parar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en el segundo round. A no del no caos, papá. El duro, me lo estoy diciendo. Péralo, péralo. 18 pedas con 17 por no caos. ¡Toma! 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 ¿Cómo que no le he dicho? ¡Eh, eh! ¡Cabrón! ¿Cómo que no le dio? ¡Era que cabrón! ¡Qué... ¡Que cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se ría! ¡Cómo si no hubiera andado! ¡Toma! La se prendía, loco Mami, el próximo campeón Se lo estoy diciendo 18 peleas, 17 por knockout Mira, este es Suéltalo, suéltalo Ahí, ahí El duro, Mami